Hola, soy Kiara Vega Pantigoso, soy comunicadora de profesión pero me dedico a lo que es el rubro de finanzas en banco y ahorita estoy disfrutando de mi primer crucero MSC Euribia por todo Europa junto a mi hijito de 8 años. Este viaje lo planeé hace varios meses con mi pequeño, con la modalidad de ahorro y lo que más nos ha gustado del crucero es obviamente la comida, los shows, las actividades que también tengo acá junto con él, las actividades que él tiene por sí solo y además que las que yo también puedo disfrutar. Recomiendo este club porque me ha permitido viajar con mi familia, en un futuro obviamente viajar sola y así para mantener el estilo de vida viajando por el mundo.